¡Hola Exetlovers! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. La verdad espero se encuentren súper súper bien y muchas gracias por estar viendo uno más de mis vídeos. Por si tú no me conoces me presento yo soy Irving Moreno y si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de las notificaciones para que a partir de hoy cada que suba un nuevo vídeo youtube te mande una notificación y así no te pierdas de un solo vídeo y antes de comenzar con el vídeo amigos quiero recordarles que tenemos un código de descuento que es para todos ustedes en la aplicación rapi si ustedes no la tienen la pueden descargar es totalmente gratis está disponible en play store y en app store ustedes la descargan se registran súper fácil y van a ingresar mi código Irving More que les va a estar apareciendo aquí en pantalla y también se los voy a estar dejando en la cajita de descripciones una vez que ingresan mi código les van a estar regalando dos mil rapi créditos sólo para primeros usuarios y pues como ya se pueden dar cuenta por el título del vídeo vamos a hablar obviamente sobre el reality deportivo más exigente me refiero por supuesto a exatron méxico y como ya saben aquí en méxico los viernes son viernes de eliminación eliminación coloca eliminación colosal como ustedes lo conocen bueno y pues bueno ya era un hecho que el equipo que perdiera independientemente de si fuera famosos y contendientes en esta ocasión quienes estaban en riesgo eran los hombres y pues finalmente fue famosos quien terminó perdiendo este duelo de eliminación aunque ellos tenían alguna ventaja aunque ya sabemos que a veces esta ventaja pues no sirve de nada no quiere decir o no te garantiza nada ya recordaremos en la segunda temporada donde famosos ganó dos veces la ventaja en la supervivencia y de hecho dos veces perdió contendientes también perdió solamente en una ocasión cuando tenían este tipo de ventajas así es que ya sabemos no podemos dar nada por hecho de que aunque hayas escogido el tiro final aunque tuvieras un objeto más de lanzamiento esa ventaja no garantiza nada y ya lo hemos visto porque porque se ha visto reflejado en los circuitos lo que se me hace raro es que famosos haya escogido ese tiro cuando pues es un tiro más complejo no es lo mismo escoger un tiro de que de tirar totems con empanadas o con pelotas o con estafetas ese tipo de lanzamiento a lo mejor lo puedes controlar aún más que los aros yo siempre he dicho que de todos los tiros los aros son los más complejos o los que tienen como que pues más difíciles aunque hay unos que se les dan más fácil los aros y mencionaba aristeo de hecho ahora que regresó que el tiro que más se dificultaba pues era los aros pero bueno pasando ya lo verdaderamente importante como ya saben perdió famosos y pues quienes estaban en riesgo era Mau López y Javier Rojo aquí pues lo ideal hubiera sido que saliera quien tuviera el menor porcentaje de efectividad es decir Mau todos sabemos que pues desde que llegó no ha logrado destacar mucho y yo creo yo le veía un poco más de potencial a Javi y como ya lo había dicho en otras ocasiones pues la naturaleza de Exatron es que pues vaya saliendo principalmente quien tiene el menor porcentaje de efectividad aunque a veces no es así y también pues a veces les pasa de que ese que tenía el menor porcentaje pues logra después del primer duelo de eliminación logra ir subiendo de nivel ya lo vimos en la temporada 2 con Aristeo Cázares que fue mandado a duelo de eliminación por porcentaje de efectividad al ser el menor al ser el de menor desempeño y resulta que termina ganando pero bueno resulta que pues finalmente el eliminado de hoy pues fue Javier Rojo la verdad como les digo pues hasta ahorita los gimnastas habían estado haciendo buen desempeño en todas las temporadas de Exatron en este caso pues Javi no logró llegar tan lejos como muchos esperábamos pero pues el tiro siempre fue su talón de Aquiles hay muchos que por muy mucha velocidad que tengas a veces el tiro pues no se te va a dar de la noche a la mañana así es el resultado déjenme en los comentarios su opinión y si ya se esperaban esta eliminación pues lo bueno de todo esto algo que les puedo decir al equipo de famosos o a los que le van al equipo de famosos más bien es que lo bueno que hayan perdido esta supervivencia es que en caso de perder la siguiente pues quien se tendría que ir es Mariana Ugalde porque no ha mostrado tampoco que tiene buen desempeño entonces lo ideal sería que perdieran esta y la siguiente para que así ahora sí se puedan fortalecer más que estar perdiendo algo pues se fortalecerían porque porque hasta ahorita pues han sido puntos seguros Mariana ha sido puntos seguros para los contendientes pero yo sé que me estoy adelantando mucho pero lo digo con el afán de que si llegan a volver a perder pues ya no sería perder al contrario el equipo de famosos estaría ganando y mucho pero bueno sin más pero bueno les voy a estar dejando mis redes sociales para seguir en contacto y también las redes sociales de Javi Rojo para que lo sigan apoyando al parecer ahora en octubre hay selectivos o tiene competencias de gimnasio esperemos pues llegue con toda la garra y que le vaya muy bien y a seguir los apoyando aquí afuera también de Hexatlón les voy a estar dejando mis redes sociales para seguir en contacto la verdad soy muy activo en twitter instagram y facebook se las dejo en la cajita de descripciones y también les van a estar apareciendo aquí en pantalla si les gustó el vídeo Hexatlover no olviden darle like de igual manera suscribirse a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que a partir de hoy cada que suba un nuevo vídeo a youtube les mande una notificación y así no se pierdan de un solo vídeo nos vemos la próxima